¡Viva Uruguay! ¡Viva Uruguay! ¡Vamos despacio! Las cosas de vacaciones van despacio Han pasado, no sé 17 años, no sé Fue en 96, ¿no? Que Javi era una tía Y yo era dos personas diferentes Fue en 1995 Y bueno, va despacio Pero vamos dando pasos en firmes ¿No? Bueno, es interesante Que da igual Je, je, je Prebido a mi experiencia y han echazo la abstinencia deslado pues he sans conflicto ilumano y digo Dando600 blanco, mañana meu plango y lo digo He dejado mas estudios Yo remained maldioso sucio, pinchero y precioso Es que últimamente encuentro mucho más urgente Ir por ahí dando el barrio a la gente Adicción, adicción, imaginación, legalización Es la solución Adicción, prohibición, imaginación, legalización Es la solución Segundo, prohibición, son de las adicciones A la marginación En más absoluta, y en lo que se tiene me queda a perfecto Y con hijo puta canta, déjate la gasganta Un sonrillo, metiendo con la cabo y cuerpo de ladrillo Y este sistema de nudos les mola No poder fumar y poder llevar pistola Tengo el bocado, el organismo Está siempre protestando por lo mismo Fumando espero, fumando espero, la herida yo quiero Así que consume, te aplica, la droga está liga Se tome, se bebe, se estriba, se fuma y se pica Protesta, molesta, que esta historia pesa Adicción permitió, imaginación, en la habitación Es la solución Adicción permitió, imaginación, en la habitación Es la solución Realización 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 ¡Lega linda no!